Una cosa tan morena, con tus culpas, arcas piernas, eres un amigo. Después de pensar mucho y de darle vueltas al asunto, he llegado a una conclusión. Creo que soy rara. Creo que soy rara. Sí, entiendo que os haya resultado revelador. Como aquella vez que Ricky Martin salió del armario. Puedo sentir vuestro impacto desde aquí. Es una de esas cosas que me lleva diciendo la gente toda la vida, pero nunca me ha parecido mal. Nunca me ha afectado porque nunca me lo han dicho con mala intención, a excepción de algunas niñas del cole. En esos casos me tomaba la justicia por mi mano y era algo así. Zorra. A partir del momento en el que me empecé a fijar, me di cuenta de que mis acciones cotidianas eran un poquito extrañas, quizá. Así que he elaborado una pequeña lista de esas cosas para que podáis juzgar por vosotros mismos. En primer lugar, al igual que Jess de New Girl, canto que hago cosas mientras hago esas cosas. Y me he dado cuenta de que incluso a veces puedo llegar a resultar bastante molesta para otra persona que está compartiendo ese momento conmigo. Veo la tele, veo la televisión, veo la tele, veo la televisión, veo la tele, veo la tele. Barro todo el día, conozco en compañía. Barro la casa, barro el parque. Sufro un parto, sufro un parto. Duermo, na 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 duermo. Na 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 duermo. Na 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 duermo. Na 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 duermo. Todo esto me lleva a entender que a lo mejor mi subconsciente quiere decirme que echo de menos a actuar en musicales. Sí, esa era yo a punto de caerme saliendo de escena en el escenario más imponente en el que haya actuado nunca. En segundo lugar, en mi biblioteca personal hay un montón de libros. Desde clásicos de la literatura hasta bestsellers más actuales. Libros sobre música o biografías de artistas. Hasta una cantidad a lo mejor un poco elevada de otros libros... ...inclasificables. Y es por eso, niños, que estoy tan jodida de la cabeza. Algo que me causa un trauma interno muy grande es que toco varios instrumentos, pero no sé cuántos exactamente. Es decir, cuando alguien descubre que toco más de un instrumento, enseguida me pregunta que cuántos toco. Esa persona me está pidiendo un número, me está pidiendo una cifra y yo no se la puedo dar. Y... Soy muy Sheldon Cooper para esto, odio ser tan... Toco varios instrumentos y poseo muchos de los que toco, pero hay otros muchos que toco y no poseo. Y hay otros muchos que seguramente sea capaz de tocar, ya que tienen una dinámica parecida a los que toco, pero nunca he tocado. Así que la cifra que pudiera dar sería... ...falsa. Porque no tendría en cuenta todos esos instrumentos. Y eso sin contar los instrumentos mayores y los instrumentos que se consideran menores. Ay, la vida. A veces, quizá con una frecuencia preocupante, tengo demasiado despierto el instinto asesino, ese que todo el mundo tiene. ¿No? Porque todo el mundo lo tiene. ¿No? Por suerte soy una persona muy reflexiva y me doy cuenta enseguida de que eso estaría muy mal. Sobre todo para mí, porque acabaría en la cárcel. Tampoco sería muy bueno para la prosperidad de la especie humana. Pero aún así sigo creyendo que tendría mucho futuro en esto y que podría aportar muchísimo a la industria del asesinato. Ya sabes, con nuevas formas de tortura y secuestro y todo eso. Por favor, quita eso. Te prometo que te lo contaré todo. Pero por favor, quita eso. De esta forma tendrá claro que esto va en serio. Oh, Dios mío. Es un móvil. Tiene que estar muerta. Tengo fe en que hay cosas que no puedes arreglar tú por tu propia mano. Pero sí que se pueden arreglar con el tiempo allá solas. A veces funciona y es algo que tengo que agradecer a mi karma. De nada, Ana. Mi karma acaba de ser Hitler. Mi karma acaba de ser Hitler. Vale. Vale. Vale, sí, vale. Lo he asumido ya. Tengo tanta fe en que ciertas cosas se pueden arreglar solas que mirad lo que me pasó el otro día cuando intentaba ver el último vídeo de terafobia. Y bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, como siempre, por regalarme unos minutos de vuestro tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo, al menos que os haya entretenido un rato. Si os ha gustado el vídeo y no estáis suscritos todavía, podéis hacerlo ahí abajo, en el botón donde pone suscribirse. O sea, eso es algo que nadie se habría imaginado jamás en la vida, ¿no? O sea, suscribirse en un botón donde pones... Oh, Dios mío, nos estamos volviendo locos. Y eso. Por cierto, os dejo el enlace al videoclip de la canción que puse al principio aquí en esta esquina. Es una canción de mi amigo Dorian que sacó hace un par de días y que me encanta. Es como una canción que pretende ser triste pero que no puedes evitar soltar alguna carcajada a lo largo de la canción porque tiene frases súper buenas como la que escuchasteis al principio. Así que, en serio, os lo recomiendo muchísimo. Ahí está. Y bueno, ya sin mucho más que decir, me despido. ¡Un salido! Yo creo que la mitad del vídeo, así en bruto, es yo peinándome y el resto es el vídeo en sí. Probablemente sí que él sea así.